Mi gallo no come y está triste. La pérdida de peso de nuestras aves, muchas veces también acompañada de debilidad y cansancio, es algo que nos preocupa mucho como creadores. Y en la mayoría de los casos, sucede por estos tres factores. Número 1. Infección o invasión de parásitos. Esto sucede cuando no has sometido a tu gallo a un proceso de desparasitación y probablemente hay parásitos alojados en sus intestinos. Necesitas suministrarle un medicamento antiparasitario o desparasitante para eliminar por completo los parásitos. Posteriormente, tenemos que suministrar un vitamínico para que las aves comiencen a ganar peso. Siempre debes estar al pendiente de que tu gallo no presente deficiencias de la vitamina complejo B. Recuerda que esto ayudará a evitar la anemia y estimulará la producción de glóbulos rojos. Número 2. Por no vacunar a nuestras aves. Ten en cuenta que las vacunas nos ayudan con la prevención de enfermedades. Si no has vacunado a tus aves o no has cumplido con su vacunación completa, tu gallo quedará vulnerable a la invasión de virus y bacterias. En casos más graves, puede desarrollar enfermedades como Newcastle, cólera o polibacilosis. Aquí te dejo un enlace sobre las enfermedades más comunes que se presentan en gallos. Lo recomendable es aplicarles la vacuna triple aviar, pero la curativa, por si ya estamos sospechando de alguna enfermedad. Las vacunas harán que se estimule el sistema inmunológico y ayudará a que el gallo tenga las defensas necesarias para contrarrestar el virus sin ninguna complicación. Número 3. Por invasión de virus. Como ya mencionamos, los virus suelen causar enfermedades y es la razón por la que nuestros animales dejan de comer o están tristes. Yo te recomiendo aplicar un antibiótico eficaz como enroxil inyectable o enroxil oral. Bueno amigos, me alegra poder saludarlos en este inicio de año. Gracias por todo el apoyo al canal. No olvides suscribirte y regalarme un like si la información te ha gustado. Te invito por supuesto a que cheques mis otros videos y me dejes un comentario o una sugerencia del contenido que quieres ver. Gracias por ver el video.